9 de la mañana ya con 30 minutos somos Radio Santa Victoria y tu programa por las mañanas con Magda Graciela y la empresa peruana Dive Moto representante de Mercedes Benz en el Perú realizó una importante entrega en la región norte de dicho modernos buses Mercedes Benz modelo LO 915 Slash 48 a la empresa de transporte Santo Toribio de Mogrovejo S.A. como es Lugueda. Dicha flota será utilizada para cubrir la zona de Chiclayo en el nuevo corredor verde cuyo tramo corresponde a la usada Pueblo Joven Mogrovejo, Avenida Leguilla y Real Plaza. Al respecto el señor Luis Guevara Dávila propietario de la empresa de transportes aseguró estar muy satisfecho con la nueva flota adquirida puesto que confía plenamente en la calidad que ofrecen los productos Mercedes Benz y en el respaldo que Dive Motor ofrece. Por otro lado comentó que continuará expandiendo su flota el próximo año y así mantener un servicio de primera calidad respetando la frecuencia de salidas y la comodidad de los pasajeros a su vez eliminar los riesgos de accidentes. Esta importante entrega de estos ocho modernos buses de transporte Santo Toribio de Mogrovejo que fue entregado por la empresa Dive Motor. Esta excelente línea, ahora el corredor verde, si Lima tiene el corredor azul, ahora nosotros Chiclayo tendremos un corredor verde con modernos buses que estaremos viendo por las principales arterias de nuestra ciudad de Chiclayo. Nos modernizamos en esta área de transporte. Bienvenido a los empresarios que están invirtiendo mucho en nuestra ciudad de Chiclayo. Bueno, nos quedan ya 28 minutos para las 10. Gracias amigos de River Import, gracias a nuestros amigos de Onda del Perú, ahora con las motos pisteras. Gracias también a Tiendas Leoncito. Amigos, estamos en 6, 7 distritos. En muchos distritos estamos de Chiclayo con esta gran campaña de Tiendas Leoncito. Estamos en Lambayeque, Ferreñafe, Mochumí, Jallanca, Motupe, Olmos y nuestra fábrica que queda en Huaynacapac, 17, 95. Todas estas tiendas donde vas a poder apreciar los artefactos de la línea Samsung. Samsung presente en esta campaña en las principales tiendas de nuestra ciudad de Chiclayo. Vámonos a un tema y ya regresamos con más. ¡Gracias!